Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Todos Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de María Estén con todos ustedes Hoy la Iglesia recuerda a Nuestra Señora de los Dolores Patrona de México, de la Independencia de México Día de la Iglesia en México Nos unimos a ellos Nos unimos también a la parroquia De la Ascensión del Señor Que en Sabana Grande celebra la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores Pedimos hoy por el eterno descanso del Padre Alfredo Rincón Quien trabajara aquí hace varios años en el Táchire que murió ayer en Caracas Y encomendamos a las hermanas canonesas de la Santa Cruz Que trabajan en Caracas, en la Nunciatura y en el Seminario Que celebran 101 años de su fundación Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Señor, tú has querido que tu madre La madre de tu hijo compartiera los dolores de él Al pie de la cruz Haz que la iglesia Asociándose con María a la pasión de Cristo Merezca participar de su resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Amén De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos Esclavos o libres Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu El cuerpo no se compone de un solo miembro Sino de muchos Pues bien Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de él En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles En segundo lugar, a los profetas En tercer lugar, a los maestros Luego, a los que hacen milagros A los que tienen el don de curar a los enfermos A los que ayudan a los que administran Y a los que tienen el don de lenguas Y el don de interpretarlas ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lengua? ¿Y todos las de interpretar? ¿Inspiren a los dones de Dios más excelentes? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría Alabemos a Dios Todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo Entremos en su templo Sirvamos al Señor con alegría Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo Y somos suyos Que somos su pueblo Y su rebaño Sirvamos al Señor con alegría Entremos por sus puertas Dando gracias Crucemos por sus atríos Entre himnos Alabando al Señor Y bendiciéndolo Sirvamos al Señor con alegría Porque el Señor es bueno Bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad nunca se acaba Sirvamos al Señor con alegría Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Clofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. Cuando hablamos de los mártires, generalmente hablamos de personas que han entregado su vida, han muerto por la fe en Jesucristo, en fidelidad al Evangelio, en fidelidad a la fe. Y por eso el gran mártir es el mismo Cristo que entregó su vida por la salvación de la humanidad. Y recordamos a muchos mártires. Mañana, por ejemplo, la iglesia celebrará entre tantos a Cornelio, a Cipriano, que fueron mártires. Como hace unos días recordábamos a Santa Rosalía, y tenemos pues muchos, muchos mártires que conocemos aquí recientemente en América Latina. San Oscar Romero, el obispo mártir, también el beato Juan Angelelli, en Argentina. Y podemos decir que va en camino de los altares también un venezolano, el obispo Salvador Montes de Oca, quien muriera asesinado por los nazis, precisamente por su fe y por la defensa de la caridad. Pero también nosotros podemos decir, porque la palabra mártir significa el que da testimonio, mártir significa ser testigo, pero de una manera tan radical que es capaz de ofrecer su vida. Y entonces nosotros nos podemos conseguir con mártires que, además del testimonio cotidiano, ofrecen su sufrimiento, o viven en una actitud de sufrimiento. No necesariamente para morir martirizado. El Papa Francisco decía cuando iba a canonizar a Pablo VI si había que ponerse el ornamento rojo o el blanco, porque estaba ante un mártir, un mártir de la incomprensión, de la persecución, en cierto modo, dentro de la iglesia. De esa incomprensión que lo llevó a sufrir la soledad y que él ofreció para la salvación propia, por supuesto, y del mundo. Y entonces nosotros estamos, cuando celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, en el modelo de lo que significa una mártir, testigo, una mártir que ofreció desde la soledad muchas veces de sus pensamientos, como bien lo recordamos cuando dicen que guardaba todas estas cosas en su corazón, pero que en ella se cumplió aquella profecía del sabio Simeón, una espada atravesará tu corazón. No porque se le iba a partir en dos, como hizo el lancero cuando después de muerto el Señor le atraspasó, para que brotara de allí agua y sangre y con ellos la iglesia y los sacramentos. Pero si esa espada de dolor que atravesó a la madre, ante la incomprensión y la persecución que tenían contra su hijo, pero de manera especial en la cruz. Ahora bien, cuando la iglesia reconoce a alguien como mártir, generalmente lo identifica o la identifica con la palma del martirio, la palma que significa el triunfo, es como el símbolo del triunfo. María recibe una palma muy especial, un reconocimiento muy especial para su entrega dolorosa, su martirio. Y entonces, en aquel viejo, dijo viejo pues, ya pasado, dolor del parto con el que dio a luz a su hijo, se convierte ahora ese dolor también en un nuevo parto, que es la corona del martirio, que es la palma del martirio de María, cuando Jesús en la cruz, como nos recuerda el evangelio de hoy, nos la deja como madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Yo creo que este pensamiento nos puede ayudar mucho al celebrar hoy, al recordar hoy Nuestra Señora de los Dolores. Primero, saber que nosotros mismos participamos de los dolores de Cristo, y no necesariamente tenemos que estar ni golpeados, ni torturados, ni asesinados, sino esos dolores del sufrimiento, de la tristeza, a veces de la incomprensión o de la persecución que muchas veces tenemos. Hoy en la iglesia hay mucha persecución. No hay sino que ver cuando uno logra hablar sobre temas que no le gusta a la gente, por ejemplo, lo del matrimonio de personas del mismo sexo. Cuando uno habla y defiende la doctrina, la iglesia inmediatamente dice que uno está persiguiendo, que uno está destruyendo, y uno lo que está es sencillamente defendiendo lo que es esencial. Y también, hace pocos días, la Conferencia Episcopal sacó un comunicado, bueno, donde fijaba posición sobre algún elemento, y puede ser que se esté de acuerdo, como no, como puede ser que no se esté de acuerdo, pero ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan nunca, los ataques tan serios que hubo contra los obispos, y lo más doloroso es que eran ataques de gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos nos pusimos al lado de un grupo, porque ellos pensaban que, qué sé yo, que hay cierto sector político al cual no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Y hay que ver, mentada de madre, ofensas, hasta un señor que dice que es asesor de la Conferencia Episcopal, aunque lleva una vida moral un poco especial, dijo que éramos unos pajarracos. Eso sí, si hubiera dicho lo que él quería, éramos unos tremendos ministros. Y dijo que incluso éramos mitras sin cabeza. Todo porque dijimos una opinión que puede ser cuestionable, es verdad. Entonces nos arrepentimos de haber dicho, porque los casos y los hechos nos están dando la razón de lo que en ese momento decíamos los obispos. Pero fíjense que dentro de la misma iglesia hay persecución. Dentro de la misma iglesia diocesana hay persecución, porque hay gente que no le gusta lo que nosotros hacemos. Y entonces, el ejemplo de María de los dolores nos ayuda a entender dos cosas importantes. La primera es que debemos ser testigos. Y la segunda es que cualquier dolor, cualquier tristeza, nos identifica con María, pero sobre todo nos identifica ayudándonos de María con el gran dolor de Cristo que dio su vida por los demás. Hoy, al celebrar esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, recordamos, por supuesto, a la iglesia de Sabana Grande, cuya patrona es Nuestra Señora de los Dolores. También al pueblo mexicano que un día como hoy, en el grito de Dolores, como se llama, comenzó su lucha por la independencia. Pero nos identificamos con María, que se hace presente en los más pequeños, en los más pobres. Y no tenemos miedo de que entonces nos identifiquemos con la Cruz de Cristo, como lo hemos sugerido y como celebrábamos ayer, precisamente, en el Día de la Exaltación de la Santa Cruz. María es nuestra Madre, esa es su palma gloriosa del martirio, y nosotros somos sus hijos, que es nuestra palma gloriosa, junto con el regalo inmenso. Así como Cristo nos dejó a María como Madre, también nos dio a su Padre, Dios, como Padre, por lo cual somos hijos de Dios. Al ofrecer el pan y el vino, y al introducirnos nosotros en esa ofrenda, como desde el bautismo lo podemos hacer, pues, sencillamente nos identificamos con lo que vamos a celebrar, o lo que estamos celebrando. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora, con la intercesión de María de los Dolores, Nuestra Señora, la Madre de Dios y Madre Nuestra, presentamos nuestras peticiones por la Iglesia, para que, en medio de las dificultades, de las persecuciones, de las incomprensiones, de las cuales el Papa no escapa, mantengamos nuestra fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, para que cada uno de sus miembros, no solamente se identifique con la Cruz de Cristo, sino la haga resplandecer con su luz de victoria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la comunidad de Sabana Grande, para que, en todo momento inspirada en Nuestra Señora de los Dolores, sea una comunidad que evangelice, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las hermanas canonesas de la Santa Cruz, que trabajan en Venezuela y que celebran 101 años de su fundación, que Dios les siga bendiciendo con muchas y santas vocaciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, no solamente sufren los enfermos, sino sus familiares y también muchos médicos que tratan de hacer lo posible por salvar la salud y la fortaleza de sus enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial recordamos al Padre Alfredo Rincón, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, Señor, por intercesión de María, te hacemos llegar nuestras peticiones y nuestro compromiso de alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. 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 No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy queda sobre el altar Nuestras vidas, oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar su amor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe de tus manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Dios de misericordia recibe los dones y oraciones Que ofrecemos a gloria de tu nombre En esta fiesta de nuestra Señora de los dolores A quien tú nos entregaste como madre amorosa Cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y causa de nuestra salvación Proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora de los dolores Exaltar especialmente tu generosidad Inspirándonos en su mismo cántico de alabanza En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos Y has mantenido tu misericordia de generación en generación Cuando al mirar la humillación de tu esclava Por ella nos diste al autor de la vida Jesucristo tu Hijo amado y Señor nuestro Por eso junto con todos los santos Cantamos ahora el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana 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 Oh Señor Oh Señor Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y aquí está Jesucristo el sacramento de nuestra fe Amamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Alfredo, sacerdote Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María la Virgen Madre de Dios Bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Somos hijos de Dios Gracias a Jesús Que también nos regaló La palma bendita De la gloria de su madre Como madre nuestra Vamos a decir ahora la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la justicia y la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Con la cercana Con la certeza de nuestra fe Recibida como don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la Grita Presente en la Eucaristía Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Siguen orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A quienes trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo Difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo De amarte Hasta el final Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo De amarte Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas Darme Por entero Como los que se han Enamorado Yo te canto Mi amado Hasta el final Quiero amarte Quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas Darme Por entero Como los que se han Enamorado Yo te canto Mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan Dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Oremos Después de recibir El sacramento De la eterna Redención Te pedimos Señor Que al recordar Los dolores De la Virgen María Completemos En nosotros En favor De la Iglesia Lo que falta La pasión De Jesucristo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Recordamos Nuevamente Ante la Virgen María La comunidad De Sabana Grande A las hermanas Canonesas De la Santa Cruz Que el Señor Le siga bendiciendo Y por eso Imploramos De María Su protección Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén Con la alegría De manifestarnos Como Hijo de María Podemos ir en paz Demos gracias Al Señor Feliz día Para todos Mientras Recorres La vida Tú Nunca Solo Estás Contigo Por el Camino Santa María Va Ven con nosotros A caminar Santa María